... Esta noche en Visión 7 Central, situación en la provincia de Córdoba. Dos personas murieron y otras 100 resultaron heridas por los incidentes ocurridos durante los saqueos de comercios en esa provincia. Hace unas horas el gobierno cordobés arribó a un acuerdo con la policía que se había autoacuartelado en reclamo de mejores salarios. Desde el gobierno nacional criticaron el accionar del gobernador de la Sota, en tanto el jefe de gabinete de la provincia, Oscar González, indicó que frente a esta situación probablemente no hubo una valoración de la dimensión del reclamo en un momento determinado. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es la edición central de Visión 7. Pablo, buenas noches. Hola, Cecilia. El saludo para todo el país en Visión 7 Central. Anticipos en Casa de Gobierno en vivo. Fernando Alonso. Fernando, un título. A ver. Y en este día, Pablo, donde se habló tanto de la seguridad, particularmente en la provincia de Córdoba, pero en todo el país asumió la nueva ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. Y también asumió el sacerdote Juan Carlos Molina como titular del Cedronar. Los detalles en instantes. Muy bien, el título internacional. Pedro, buenas noches. Hace semanas que hay manifestaciones en Tailandia que piden la dimisión de la primer ministra, pero mañana es el cumpleaños del rey. Y como es una monarquía constitucional, los manifestantes decidieron tomarse una pausa. Compartimos ahora estos otros temas de la jornada. A sus bancas, en la Cámara de Diputados, asumieron los 127 diputados nacionales que habían sido electos en los comicios de octubre último. Julián Domínguez fue reelecto como titular del cuerpo. Y también en esta edición, cambios en el gabinete. El Senado aprobó el pliego de designación de Juan Carlos Fábrega como titular del Banco Central. Y además, se confirmó la renuncia de Juan José Mussi a la Secretaría de Ambiente de la Nación. La ilusión de Sabela, el técnico de la selección nacional, ya se encuentra en Brasil, donde este viernes se realizará el sorteo de los grupos para el Mundial. El próximo año, Sabela se mostró esperanzado en que la Argentina obtenga una llave favorable. El gobierno de la provincia de Córdoba confirmó que llegó a un acuerdo para destrabar el conflicto con los policías que estaban amotinados desde el lunes pasado. Pero antes de la firma de dicho acuerdo, todo terminó de la peor manera. Dos muertos, más de 100 heridos saqueos a varios comercios. Primer informe sobre el tema. Los locales comerciales siguen siendo saqueados. La falta de seguridad en las calles de Córdoba por el acuartelamiento policial para un aumento salarial fue el disparador para que grupos de personas saquearan supermercados y comercios de la capital provincial. Son unos caras duras, unos chorros, unos ladrones, unos imbéciles, para cuidar quiestas. No cuida a nadie. El conflicto de la fuerza de seguridad había comenzado el martes, pero la solución llegó cerca del mediodía. Acabamos de firmar hace pocos instantes el acuerdo logrado con el letrado patrocinante y con las esposas de los policías que concurrieron a dialogar con nosotros en Casa de Gobierno durante toda la mañana de hoy. Quiero también decirles que nuestra fuerza policial sale por pedido de nuestro Poder Judicial y de este Gobernador a perseguir a todos los delincuentes y salteadores que han enfocado en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Temprano por la mañana, el Gobernador de la Sota se había quejado de la falta de ayuda del Gobierno Nacional. De acuerdo a la respuesta que recibimos hoy, es como si los cordobeses tuviéramos que quemar nuestro documento nacional de identidad, porque pareciera ser que hay algunos que no nos consideran parte de la República Argentina. Yo he podido escuchar y acá, en este teléfono, no hay ningún llamado del Gobernador José Manuel de la Sota. No hay ningún llamado. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, negó haber recibido una comunicación del mandatario cordobés. Primero, la solidaridad con las víctimas de saqueos y a los damnificados. En segundo lugar, la comprensión de esta situación, que es una cuestión de carácter salarial que compete en la provincia de Córdoba, nosotros tampoco podemos subrogar las responsabilidades ajenas. Tercero, es muy fácil eludir los compromisos de las responsabilidades transfiriendo el problema a otro. La actitud que adoptó el Gobernador de Córdoba, quien tuvo que regresar anticipadamente de un viaje que realizaba por Centroamérica, fue blanco de críticas de propios y extraños. El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, tras anunciar el envío de 2.000 gendármenes a Córdoba, calificó como una payasada el Twitter que de la Sota envió a las 4 de la madrugada, pidiendo ayuda al Gobierno Nacional. El Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, informó que hoy, a las 7 y 56, tras un día y medio de saqueos, ingresó el fax del Gobernador Cordobés, solicitando ayuda al Gobierno Nacional. Desde el del azotismo, el Jefe de Gabinete, Oscar González, reconoció que no hubo una valoración de la dimensión del reclamo salarial de la policía, y consideró que los saqueos fueron llevados adelante por grupos logísticamente organizados para delinquir. Procusiones por lo sucedido en la provincia de Córdoba, ahora es testimonio de Dante Leguizamones, colegas periodistas de Canal 10 de esa provincia, y esto decía. Esta política de seguridad de De la Sota y este acuartelamiento son además un reflejo de una situación social que en Córdoba ha ido agravándose. Cuando uno ve los saqueos, ve que quizás haya grupos organizados, pero quizás también haya grupos que salieron porque la policía no estaba y salieron aprovechando ese momento. Me parece que por ahí hay que hacer una lectura más profunda. Cuando hablas de grupos organizados, ¿te referís específicamente a una supuesta relación de connivencia con la policía y la medida de acuartelamiento? Yo veo y he tenido referencias de que al menos cuatro personas de las que fueron vistas saqueando, recordemos que hubo más de 20 saqueos, o sea que hay que ver dónde estuvieron y demás, eran policías de civil. Yo no sé si esos policías de civil eran parte de una organización o si esos policías de civil fueron por sí solos, no sé qué pasó, pero allí había policías de civil y me lo dicen fuentes en las que yo creo y confío. Ahora, de allí a pensar que es toda una estructura armada creo que sería un error. De la Sota, ¿qué hizo? Duplicó la cantidad de policías en los últimos ocho años pero no tenía la plata para pagarles y ¿cómo los controlaba? Los controlaba con un fuerte poder de mando. Lo que ha pasado en los últimos tiempos con el narcoescándalo es que esos policías que tenían el poder de mando fueron retirados porque están sospechados de graves hechos de corrupción. Hoy, el jefe de policía, Almada, es un policía querido por la tropa pero no respetado, que no es lo mismo y además de querido y de no ser respetado, no tiene el peso propio político para sentarse con el poder político real de Córdoba a la hora de solucionar un problema de sueldos con sus trabajadores. en automóviles que estaría sirviendo de apoyo nos preguntamos.